Música Esta actividad se lo he realizado con la finalidad de enseñar educación vial a los más pequeños para que ellos puedan comunicar a sus hogares, a sus hermanos, a sus padres toda la información que ellos capten el día de hoy. Debido a eso nosotros hemos pedido la colaboración a la transcomunidad quien el señor ingeniero Jorge Urgiles nos ha facilitado el armar el parque lúdico. De igual manera tenemos la colaboración de la escuela de conducción Ridway quien nos ha prestado su personal para transmitir a todos los niños las señaléticas horizontales verticales, como cruzar la vía, el tema del semáforo, los rótulos más importantes que es una escuela, un hospital, un parqueadero que respeten los estacionamientos para personas con discapacidad toda esa información se lo está pasando a los niños de igual manera con personas de la escuela mismo y personal de tránsito. Cómo cruzar una vía, que deben caminar por la acera, si conducen las bicicletas deben hacerlo con precaución respetando la señalética porque es un vehículo más en vía. Es la primera actividad que se lo está realizando y vamos a tener más actividades empezamos con los más pequeños y iremos continuando con las unidades educativas de iniciales de 5 a 7 años, después iremos con los colegios ya a capacitar netamente hacer pruebas para que ellos sepan cuánto deben manejar con estado de embriaguez, hacer las pruebas para que ellos sepan que no deben consumir bebidas alcohólicas al momento de conducir, estas pruebas se las va a realizar ya pero con colegios más o menos. Sí, lo que se quiere es enviar, hacer las coordinaciones con cada unidad educativa y pedirles a todos los rectores, profesores que nos ayuden con el tema de echar las capacitaciones a los estudiantes para que se siga teniendo una educación vial aquí en la provincia. En realidad es un ambiente nuevo para ellos que van a aprender, van a captar, tenemos la presencia de Paquito Policía, quienes están enseñando de igual manera por parte de los muñequitos lúdicos, las formas de enseñanza de lo que es las señaléticas o cómo cruzar las vías, mensajes, se les está haciendo una temática muy bonita para que ellos capten, recepten esta información que nosotros queremos transmitir. Es algo nuevo que nos hemos propuesto y en realidad lo vemos con buenos ojos para toda la ciudadanía de Pastaza para que puedan concientizar y respeten y reducir lo que es más importante, los siniestros viales, tanto morbilidad, accidentabilidad y mortalidad aquí en la provincia. Hola, hola amiguitos, te saluda tu amiga Paquita Policía. Recuerden, obedecer las señales de tránsito, respetar a los peatones, la Policía Nacional trabaja por su seguridad. Chau, chau amiguitos.